Gracias, tío, por acercarme al aeropuerto. Y no va a Chepe, sobrina. La familia tiene que apoyarse. ¿Qué tal Holanda? Bien, sí. ¿Y ahora qué voy a hacer, compadre? ¿Cómo lo convenza para que siga ayudándome? Señores pasajeros, disculpen que les interrumpa su digno viaje. El que les habla es un padre de familia que tiene cinco enfermedades terminales. Voy a pasar por sus asientos para que se pongan una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho. Que Dios le bendiga. ¿Eso es? Una limonita, por favor. Señor, señor, señor. ¿Diez soles? Señorita, usted es un ángel. Le estoy comprando su receta, señor. Por favor, dándela. Pero es mi herramienta de trabajo. Conciértasela a su día, mejor. Oye, ¿qué más quiere si tiene varias? ¿No te hagas? Le doy 15. Gracias, tita. Una pregunta. ¿Y esa chica con la que salía? ¿Quién? ¿Mi nierva y la jorollita? Sí. ¿Las que se olvidaron de mí? Sí. ¿Tú crees que las cosas llamas? No sé. Están en falta conmigo. Necesito un favor. Necesito un favor de enfermera. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Patrick fue a almorzar a mi casa. Ay, sí, Patrick. Patrick, ay, sí. Está celosa porque mi piloto es mucho más churro que el tuyo. Y además es de internacionales. Así, eso quiere decir que tiene más chicas en todo el mundo. ¿Tú crees? Claro. Con mi Arturo, por lo menos, yo me tengo que preocupar por Iquitos, Cusco, Piura y Tarapoto. Y obviamente yo soy la más linda. En cambio, tú tienes que competir con italianas, gringas, alemanas, brasileras. Ay, no. Ya fuiste, mamita. Ay, no. No. ¿Por qué tan triste, Shirley? Patrick. Estás así por lo de tu mamá, ¿verdad? ¿Mi mamá? Ah, sí, mi mamá. Sí. Sí. Justo hoy me dieron el resultado de sus análisis. Mira, esta es la resonancia magnética que le hicieron. Ahí se ve clarito como la bacteria que entró por su oreja se está comiendo su cerebro. Esto parece un estómago. Esos son los síntomas. El cerebro luego se transforma como si fuera un estómago. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y este es el diagnóstico, la receta del médico. No entiendo nada. Es letra de médico. Solo le quedan unos días de vida. Lo único que quiero es que mi mamá pasen los mejores días de su vida. No sé qué hacer. A ella le iría tan feliz vernos juntos. Lo siento, Shirley. Si hubiera cualquier otra cosa en la que pueda ayudar, lo haría. Pero eso de mentir... Hay algo que ella siempre quiso. Y tú como piloto la puedes ayudar. ¿Me ayudas? ¿A Disney work? Sí, mami. Patrick nos consiguió pasajes familiares a todos. ¡Sí! ¡Esa es mi hija! ¿Qué? ¿Nos está invitando? Sí, completamente gratis. Como es piloto, le regalan pasajes completamente libres para sus familiares. Claro. Y como tú eres su novia, el Johnny es su cuñado, yo soy su suegra, el Lucho... No sé si podrá ir, pero no importa. ¡Ay, te adoro, hija! Yo también, mami. Tengo que regresar a trabajar. ¡Ya! ¡Chao, hijita! ¡Chao, hijita! ¡Ay, eres una triunfadora! ¡Yo sabía que ibas a salir adelante! ¡Te amo, te amo! ¡Nos vamos a Disney work! ¡Buenas! Bueno, un baño de pueblo. ¿Qué tal es el almuerzo? Sí, rico. ¿Qué rico? Sí, rico. Muy bien, muy bien. A ver, esperemos, esperemos. Pero, ¿cómo es posible? Acá no aparece el nombre de Chacho Dahmer. ¿Quién? ¡Chacho Dahmer! ¿Cómo es posible que nadie lo conozca como un ejecutivo tan importante en la empresa? ¡Chacho Dahmer! Esto es imposible, ya se me fue el hambre. ¡Chacho Dahmer! ¡Chacho Dahmer! Charito, ven, 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 que te cuento, calientita. Dime, reina. No sé si te dije, pero, bueno, ahora que está más tranquilita, aprovecho. Mi hija tiene novio piloto. Sí, sí me dijiste. ¿Ah, yo te había contado? Uy, a mí se me ataca el alemán. Ay, pero igual te sigo contando. Ay, es un sol. Se llama Patrick Redder. Y es más churro que Nicolás. Sí, porque a Nicolás se le está descosiendo el gorro, hija, ¿no? Tiene ojos verdes, rubio natural. Qué bien. Sí, sí, sí. Uy, adora a la chile y no sabe, se muere por la chile y por su familia. Nos ha regalado pasajes para Disney World. ¿En serio? Sí. Me alegro por ustedes. No voy a hacer ninguna fiesta porque los pasajes son para ella misma. Entonces tu sueño se hace realidad. ¿Tú qué dijiste, ah? A esta tarada la agarro con mi tonito condescendiente, ¿no? No, ningún tonito condescendiente. De verdad me alegro por ustedes. Sí, claro, eso lo dices de la boca para afuera, pero de la boca para adentro estás incendiándote la envidia, ¿no? No. ¿No? No, sí. Sigue fingiendo nomás, Charito. Total, eso es lo que sabes hacer muy bien, fingir. Reina. ¿Qué cosa? No empieces. Ah, ¿primero? Ay, al acosador del pepino. Ay, por favor, no, no, no lo dejes. Y ahora lo dejas vivir aquí en la casa por tiempo indefinido, ¿no? ¿Coki? ¿Coki? Ay, entramos con familiaridad. ¿Coki? Seguro que te está gustando. Porque hombre que llega a las lomas, hombre que quiere chapar. ¡Vamos al baño! ¿Qué cosa? A mí no me gusta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Justa, pues! ¡Justa, pues! ¡Justa, pues! ¡Justa, pues! ¡Justa! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Justa, que no! 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 ¿A Disney? Sí, a Disney World. Por eso me estoy haciendo este peinado del Rey León. ¿Estás segura de que Shirley te dijo eso? Por favor, lávate el toffee. ¿Qué parte no se entendió que nos vamos a Disney World? ¿Ah? Su novio nos dio los pasajes. ¿Su novio? Claro, claro, su novio. Ya, así que anda pidiendo permiso a la universidad. Nos vamos una semanita. Mamá, yo creo que hasta no tener los pasajes en la mano no sería conveniente que yo haga todo eso en la universidad. ¡Ay, está mi hija! ¡Mi hija de oro! ¿Qué me pasó en la cabeza? Este... ¿No, no, no captas? ¿Ah? Dine World, Rey León. ¿Cuándo nos vamos? Cuando quieras, mamá, son pasajes libres. ¡No! ¡No, pasajes! Shirley, ¿qué has hecho? ¿En qué te has metido? Tranquilo, todo está bien. ¿Qué? ¿Cómo que tranquilo está en luz? ¿Qué hiciste? ¿Lo falsificaste? ¿Lo robaste, Shirley? ¿Lo robaste? ¡No, son pasajes de verdad! ¡Pas que me lo regaló! ¿De verdad? ¡Fresh! ¡No, vamos a Dine World! ¡No, vamos a Dine World! ¡Venga, vamos a Dine World! ¿Y mamá también va a ir? No sé, no sé. A ver, hay que preguntarle, mamá. Vamos, sí, ahorita lo llamo, ahorita lo llamo. ¡Pero no, vamos a Dine World! ¡Qué lindo! A ver, a ver. ¡Alo, Lucho! No vamos a Dine World. La chiquilla ya tiene los pasajes. Su novio se los dio. Sí. ¿Qué? ¿No puedes? ¿Mucho trabajo? Bueno, no importa, otra vez será. ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! Está riendo más tanto. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Llegamos con las justas. Ya están a punto de abordar. ¡Qué pena que mi papi no puede venir con nosotros! ¿Será fuera de la próxima hijita? Sí, a Europa. Johnny, no abuses. Tu hermana tiene razón. Todavía son novios, así que tranquilita, tranquilita. Cuando se case ya podemos viajar por todo el mundo. No le traes tu tesorito todavía. No, mami, Patrick me respeta. Te respeta, ¿no? Sí, me respeta. Demasiado. ¡Ay, ahí está! ¡Ilusión! ¡Disney World! Un momento, por favor. Lo siento, no pueden viajar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!